Bueno, ahora vamos a probar un deck de mago misión Pero va a ser una versión un poco diferente a las que ya había subido Normalmente las anteriores que había subido son versiones con antolidas En la cual lo que buscas es buscar misión, meter a las minions que reduce el costo de las magias Y empezar a tirar bolas de fuego a la cara Esta es una versión con gigantes También se mete al nuevo Lish King Digo, a la Yaina Lish King, perdón Y entre otras cartillas defensivas con alguna que otra dinámica La verdad se me hace un deck bastante interesante Y bueno, vamos a ver que tal uno funciona Realmente lo ando probando, lo mire en una página Y dije yo, vamos a probarlo, a ver que tal funciona Entonces, les aclaro esta deck no es idea mía Lo mire ahorita y me llamó la atención Y dije voy a probarlo, a subirlo, a ver que tal Que tal sirve, a ver si es buen deck si no A ver que puedo decir de él no hace el rato Creo que va a tirar una vez el valor del signo Es que contra, realmente contra sacerdote Es indiferente si lo meto ahorita o si lo meto después Porque inclusive si tiro una Frost Nova o algo Y tiro el valor del signo Le va a tirar una magia o algo Para matarlo Entonces, como digo No es como que De mucha relevancia a tirarlo ahorita Digo, tirarlo después o tirarlo ahorita Eso no es como que hagan mucha diferencia realmente Ok Tiro este 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Pensé que me hubiera pasado Ya me hubiera asustado Ajá Me suena a un deck ¿Cómo se llama? Un deck combo Yep Me suena mucho del combo Donde voy a Sumar la salud Y voy a igualar El ataque y la salud Y no voy a meter Un golpazo Masivo En la cara Entonces aquí Aquí Va a ser cuestión De aguantarle No puede No voy a hablar del signo Para ser Un poquito Mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahí ya se ya tengo La mano llena Un poco malo de este deck Es que ocupas pasar por tu portón Para irle a la cara Porque realmente El OTK De esta versión Es tirar A la estraza Tirar la misión Tirar los gigantes Junto con Lo que puedas Realmente lo que puedas Y luego tirar a la estraza Poner el 15 en la salud Y pegar con los gigantes A la cara Y es como que No sé si llamarlo Ocupas tener ciertas condiciones En que un poder Poder hacer ese letal Por ejemplo Que no tenga trabajo Por ejemplo Aquí me estés probando De este Podría Realmente Jugarme mucho No sé por qué No pudo No creo que se quede Ser realmente De esa carta Me gusta El final portal El final portal Ocho Ok Laira Pasamos Págenes Wow No lejos No lejos No lejos Va a robar 4 Y 8 la cara Uh, pensé muy bien Que voy a hacer, oye, es que me gustaría tirar El tomo de caolista Tira la Frost Nova para protegerme Ese turno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 El problema es que no me da No me da el El tempo Es que vamos a poder tirar El maldito tomo, pero me estaban las cartas en la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, en el siguiente tomo Tira la moneda 8, tiro No, no, no quemaría Creo Ok Shadow Visions Van a ser 2 cartas Total Quemaría una en el siguiente turno aunque lo mas seguro es que busque para igualar al ataque de salud realmente no ocupa porque tiene este mini super busteado si quiero esto... 32 no manches, tiene mucho ataque esa cosa yo voy a poder tirar la misión pero me falta el extraza para poder hacer la jugada luego que tengo otro bloque para soportar otro turno en este turno no creo que me ganan si luego en el siguiente tampoco por el otro bloque o si va a ser el jugador lo puedo hacer 14-14 ok, nerfile si lo hace, cara y no me alcanza a matar pero me quite el bloque osea no me mata por el loco vamos a ver what? es mas para bajar un poco mas de salud es que definitivamente no es como que... bueno... ajá... que mas? ok... vamos... esto si o si... no creo que me deje hacer esto... jajajaja... pero el intento se va a hacer... Esto puede generar del aire, puede generar otro silence, o puede generar daño a la cara, o una magia para matar a Lonsayer. Por ejemplo, si aquí vuelve el ataque y la salud puede pegar con estos dos. Oh, perdí la carta. What? Ahí está el silence que dije. Son seis exactos. Si me sale al Strass ahorita, gano. Si no, GG. Bueno, a menos que me salga de aquí otro Ice Lock o algo así. Y GG, my friend. A eso me refiero con esta jugada. O sea, realmente si puedes hacerle y tal. Ocupas las tres cartas, los dos gigantes y una al Strass, pero el problema es los Town. Por ejemplo, contra... Contra ahorita Cubolock, que es el mazo de brujo que se está jugando. Realmente no sé si sea eficiente el deck por la cuestión de los Towns. Mete al 3-9 que va a dejar todos los 3 Towns, perdón. Entonces, ¿cómo lidias con eso realmente? No es tan fácil encontrar una respuesta a ese tipo. A ese tipo de jugada porque... Ok, pongámosle que... del tomo de Kabbalista te salió una polomorfia. Le tiraste a uno, pero va a meter al otro. Y si no llegas a matar al otro. O sea, si matas al otro con daño o lo que sea, va a revivir con el DK, por ejemplo. Y la otra, pongámosle que no tenga para revivirlo con el DK en el... Eh... Digo que no tenga... Que no lo hayas matado tú. Puede matarlo a él con el cubo. Se lo mata. Baja al Minion y... Ese... Realmente... Muy molesto. 4-6. Tengo que ver si tiene silence o algo. No creo que lo deje tan expuesto. Se deja expuesto el campo. Es mucha ventaja para mí. Se lo deja expuesto. Se me cayó el mouse. Bueno, ya tengo un par del combo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. no un beck wow leo no te acusó con él con razón ajá 2 ahí tengo la jugada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 entonces no mete no debería en teoría no debería meter magias de turno muy bajo porque mete aquella que juego ahorita entonces soso esta jugada lo voy a agarrar ahorita en teoría eso debería pasar ok ok creo que la barrera voy a tirar esto es que es indiferente si el robo se va en la casta de las magias si es bueno para mí que hay algo de de diez o de ocho de ocho ensot ajá ajá me gusta es que esta cosa es que esta cosa de verdad está activándole en face entonces ya me lo dio aquí 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 sería cuestión de buscar los gigantes 1,2,3,4,5,6,7,8 8 cartas vamos vamos a tirar esta nada más para para hacernos de cartas del amado y ahorita empezamos a robar y hacer lo que queramos adelante pegale la cara no 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 Miren me quedan bloques en el leg, si no me equivoco. No manches, casi muero por eso. No, 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 no. Esto da miedo, eh. Pues metemos al campo nada más. También tenemos ese town que me está jodiendo. Ahorita me voy carburando, voy pensando que es cierto. Está ese town que me está jodiendo la jugada. No. Dime que me agarre algo bueno. No. Ah, ok. El Age King. Es que ya perdí, ¿no? Es que no tengo una manera de ir a la cara y... ¿Tienen una magia ahorita? Ah, el Mind Control. No, perdón. El Mind Control. No. No, lástima que tengo esto ahorita. No. Esto es lástima. Ah, espérate. Si hago esto, es que no. Sería así. Tiro esto. De todas maneras no me alcanza. Qué desperdicio. Cómo frear le gano. Cómo frear le gano. No. Ah, sí. No, no me sacó la cuenta. Así. Por este güey. Oh. Casi una pendejo. No. 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 Ah. 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 Bueno, aquí les voy a dejar el link del D. Si quieren probarlo. Nada más que si les voy a pensar mucho si se den cuenta ahí casi la riego. Casi me... Técnicamente me rindo. Todavía he visto la jugada ley y tal. Pues hasta aquí voy a dejar el video. Espero les haya gustado. Y ya luego voy a subir la otra versión con Antonia desde nuevo. Porque realmente he subido varias veces. Y voy a subir Brujo Control. Realmente todavía no tengo el arma así que no voy a subir el culo. No. Y... Ah. Entre otros pequeños videos que tengo pensados. Nada más que casi no tengo tiempo. Ya estoy un poco enfermo a la gripe. Entonces pues... Puede ser de razona. También si tienen algún D que quieran compartir. En la descripción del video está mi página en Facebook. Me la pueden compartir y yo la subo con gusto. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.